Muchos errores de emprendedores Ah, ya me enseñé a hacer Bowles, ya sé hacer taquitos Voy a vender Sí, lo voy a dar en tal precio Órale, qué chingón Y no venden Pero qué es lo que pasa En un negocio tiene que haber diferencial Si me explico o no me explico Diferencial es, a ver Algo diferente, güey Algo, tu negocio Tu negocio de Bowles, tu negocio de esto No sé, algo Tiene que tener un diferencial Por ejemplo, en eso de los Bowles le digo ¿Por qué te voy a comprar a ti Y no a ese güey que lleva dos años Intentándole machín? Si me explico, tiene que tener algo Algo de diferente O sea, si vas a hacer del montón, lo mismo O vas a caciquear, pues no la vas a hacer Un ejemplo Nosotros tenemos Un grupo musical Ahí ofrecemos tres géneros Ah, pues estos güeyes Ahí detrás del mundo Órale Ahí está Ese es un ejemplo de diferencial Nosotros nos diferenciamos De los demás grupos ¿Por qué traemos tres géneros? Para vender más, güey Ah, y todavía se puede meterle más Más diferencial Para echarle ganas Así que Antes de poner un negocio Piénsele bien, güey Eh Eh, güey ¿Qué hicieron ayer que no fui? Nada, güey Nada más que en español Nos dieron puntos extra, güey La de mate no vino Tuvimos tres horas libres Jugamos foot contra los de tercero Les ganamos, güey Sí, a pesar de que están grandotes Y la chingada Nosotros que somos de primero Les ganamos, güey Eh, güey La Carolina preguntó por ti, güey Y había oportunidad Que estuvieras allá atrás con ella Ya sabes Atrás de los salones Porque los profes estaban en junta, güey Y nadie me estaba vigilando Hasta unos vatos aprovecharon para Otras cosas, güey No quiero decir Porque TikTok me tumba Este En química El prof hizo una reacción Bien chida, güey Salen colores ¿Quién sabe cómo, güey? Y... Ah, el de ecografía se cayó, güey Nada más me hubieras visto De puta madre, papi ¿Por qué no viniste, güey? No, no te pasaste Nada menos mames Es neta, güey ¡Ca madre! Nada, ni pedo ¿Qué te vas haciendo, Miki? ¿Aquí te limpió la tuba, hijo? Ya te... Límpe tus notas, puñetra Que te sin que te limpi la tuba ¿Qué te sin que te limpi la tuba? ¿Qué te así? Cuando a mi amigo le presenté mi ligue ¿Qué te imaginas? Chapulineó Y ahorita ya se casaron Van a tener un hijo Y van a ser felices para siempre ¿Qué te así? Cuando a mi fiesta Invité como 40 De mis amigos Conocidos Y llegaron 10 Y de esos 10 Que no estaban invitados Y pues iban pasando Y pues Arrímense ¿Qué te así? Cuando antes de ser músico Me iban a vender Un saxofón que no jalaba Era buena marca Pero no jalaba Y ya estaba bien Ya no tenía compostura Pero no sabía ¿Por qué? Hola, ¿qué tal amigos? Si tú eres de los... Soy manager, güey Si tú eres de los que contratan músicos Y haces esto Ah, esa canción Ándale, toquela No, es que Oiga, es que no la traemos No, pero Ahí está la letra Una canción consta de lo siguiente De letra Ah, sí Ave María Juan Un árbol Pedro Pablo Picapiedra Eso es la letra La... El tono es este Venía bajando del cerro Un tono más arriba Venía bajando del cerro El tono es la altura Y la tonada es lo que le vas a dar Ese es el problema, señores Cuando un músico no se sabe una canción No es... La letra no hay pedo Entiende Ay, es que yo estoy pagando Ay, sí Ya está pagando Y ahora si lo que tú digas No, güey Es un servicio Estás pagando el servicio No me estás pagando a mí Para yo hacer lo que tú quieras No, o sea Es lo malo que es Yo ocupo memorizar De la canción La tonada La tonada es el siguiente punto Si un ejemplo Árboles de la Barranca No me sé la tonada Pues ahí está la letra Ah, sí Déjamela leo Árboles de la Barranca ¿Por qué no han En verde? Espérate, güey Por eso no queremos tocarla Ah, como salga No se puede como salga No se puede La caga Se da mal aspecto ¿Entiendes? No estén chingando con eso Ahí está la letra ¿Y luego qué? Cabrón Mándasle a un pinche cliente cagalero Chingado Yo lo... En España sería Conjunto de hojas Para plasmar ideas En México sería Libreta ¡Hala! Soporte sólido de plástico Para líquidos y sólidos Y plasmáticos Botella Botella de plástico Para ver afuera Ventana En inglés Window Descanso para el culo Silla ¡Hala! ¿Y si todo eso es una mentira? ¿Qué tal si todo lo que estoy viendo es... Es irreal? No está presente Soy yo solo en el mundo Pero bueno ¿Qué tal amigos? Pues no me pueden ver Pero ahora es una nueva sección Aquí algo de la escuela ¡Ay! Este vato es inteligente No es cierto Mierda o sea Cuando vean en la escuela esto Es más en química O en física Significa Por lo tanto Esto significa Que no es igual Esto significa Diferencial Normalmente es el inicial Menos el final O delta Pues esto Si se las sabe Pero como que ya se las pongo Es una llave Y dale Y dale No quiere darle Y esto es Un Nabla Nabla Es lo Contrario a ¿Hay viste tigre? Ya no me acuerdo Pero es lo contrario a Delta Gracias por las clases Sí, de nada Oh, ya casi acabo mi tarea Pero ¿Banana se escribe con B, chica? No, come grande Ok, oh Llamaré a Dustin Vamos, Dustin ¿Qué pasa, viejo? Oye ¿Banana con qué letras se escribe? Ah, excelente Bye No te creas, viejo Los provocones me harán garras mañana del capo a las once Sí, porque si no llevo su tarea completa Me acabarán, viejo Me acabarán Estoy por seguro No, no, no puedo No puedo evitarlo Hablé con papá Pero me dice que Que lo golpeé Pero yo no puedo Viejo Son enormes Son Son cinco Y Lo único que podría hacer es Atraparlos Y solo irme No, es una buena idea Cielos No lo había pensado mejor Me mudaré a China Una pequeña broma de Halloween ¿Sí? ¿Sí? ¿Se vayaron? Sí ¿Con tierra? No 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 Hola amigos Al igual que tú Igual que yo Si es tu favorita La serie de Malcolm A huevo Bienvenido mi rey Pero hay un error De seguimiento Bueno hay muchos Pero bueno Este yo lo noté Y no lo he visto En otro canal cabrón En el capítulo De Paquita Cabeza Sale Donde Donde Francis Se lo llevan Y lo quieren torturar Y en eso Pues les menciona Que su mamá Pues ya Ya lo habían Ya lo habían Torturado mucho Y nada Le asusta En una de esas Sale colgado De patas arriba Y no Y pues no O sea que ya Él ya había pasado por esto Más delante Ya cuando trabaja En el rancho Yo me acuerdo Ese capítulo Pero no lo encuentro Y le quería poner Un screenshot aquí Para que vean Que sí Pero no Hasta le pregunté A un creador de contenido Que sabe de Malcolm Y no Dice que no se acuerda Pero bueno Pero me contestó El güey Sale de que De que las niñas Se lo llevan Y lo torturan Unas niñas Scouts Así Unas niñas Exploradoras Y sale también Donde lo están colgando De los pies Pero ahí sí sale Gritando Asustada Y la chingada Y es ahí Donde pues No cuadra Pero bueno Es mi mejor serie Y me gusta subir Contenido De ese tipo Y ya Ya no tengo Ya no tengo Otro que decir Este No juzgues El pasado De una persona Ahí te va Porque Tanto de tu novia Tu novio O una persona No sé Nunca lo juzgues ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta Que año con año Tu manera de pensar Cambia Tu no sabes En ese tiempo Que pasaba Por la mente De esa persona ¿Por qué circunstancia Estaba pasando Esa persona? Te voy a dar un ejemplo De por qué me doy cuenta Que uno cambia Yo esto de los videos Tengo años Tengo Tengo tiempo De estar planeando Chequeé una lista Que hice hace tiempo De listas de videos De ideas por hacer ¿Qué es lo que pasa? La veo ahorita Y Ay no Más del 50% De las ideas Las descarté Dije ¿Qué pedo? Pero en ese tiempo No, para mí eran Ideas mamalonas Las veo ahorita Ya un poquito más maduro Cambiado Cambiado en la forma de pensar No, hombre No chingues ¿Cómo voy a hacer esto? Fui tachando O sea No sabes qué rollo En ese tiempo Ánimo, raza Eh, güey Dice este vato Que no tocas nada Sí, es que sí Se oye raro Tocas mal Ah, ok ¿Eres músico también, güey? No Bueno ¿Cantas de peor oído? No, tampoco Me imagino Bueno, eres productor Mínimo, ¿no? Que Soundcheck En el pastel No ¿Músico de sesión? No, nada No, nada Músico No Me imagino que Bueno Mínimo, ¿estáf? Que has estado Con grupos buenos Y te acostumbras Al buen tono Buen sonido De la A la buena calidad De música No No ¿Tienes familias Músicos? ¿Conocimientos musicales? Tampoco Ah, ok Nada Nada de nada Para nada Pero Toca Pero dices que no toco nada Ok Soy taquero No No, pues sí Un comentario Taquero Sí me sirve mucho Para Para yo de músico Yo de músico Mañana me retiro No te preocupes Mentiras que todos los músicos Echamos No va un músico Es que se accidentó Oigan Por un pedo Quedó mal Pinche madre No queden mal cabrones Oigan 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 Avientame La polca De la barranca Ah, sí Claro Ahorita la aventamos Ahorita la aventamos Vea Por un pedo No la avientan Porque no me la sé Wey No estoy chingando Sí Oigan Ahorita va Por un pedo Oigan Oigan Es que esta No la tenemos ensayada Pero ahí va Ahí va como quiera No lo tenía contemplada Esa canción Sí Sí me la sabía Me la sabía Pero ya se me olvidó Porque ya no la pidieron Cuando la miento No les gusta O no sé Oigan Tienen cosas que hacer No oigan Es que ya tenemos Otro evento Y así No tenemos otro evento Puro pedo cabrones No sean así Ahorita vas a mandar Fotos de otro evento Cabrón Eh Puro músico Oigan Lo bueno de ser músico Pues es que yo Pues soy mi propio jefe Y nadie me dice qué hacer Eh compadre Échale la quesita Ah sí Ahí va Fui a ver la adictiva Vino aquí a mi ciudad Antes tocó otra banda Pero si vieras Qué feo le regularon Güey Se escuchaba nada más Un clarinete La tuba no se escuchaba Nada más Los timbales La voz Nada porque dijeron Que le subieran Porque no se escuchaba nada Una charcheta Las trompetas Nada Los trombones Uno O sea fue mal regulada Pero dice ahí güey Y ya lo confirmé Con un compa Que anduvo Jalando bien En un grupo profesional Que tienes que llevar Tu ingeniero en audio O si no Mocharte Con una feria Para el ingeniero Que ya está ahí Porque si no Te hace un cagal Y lo hace a propósito Porque si saben güey Yo me imaginaba Es que estos datos No saben No si saben güey Y aparte Igual Puede ser ingeniero de audio Pero le Quién sabe cómo está el pedo Que de ahí Le sacan otro Sacan otro aparato Y a ese aparato Le subes todo No lo O sea No es todo el volumen Realmente que se puede Ya cuando sale El grupo hostelar Le suben Porque tiene que lucir Más güey Y así es Y también no puede Repetir una canción Porque qué tal si Lo tocas más chingón Que el original Y así entre otros A ver el siguiente A ver Usted qué onda joven Número lista 18 Tiene 67 De final No se puede hacer nada Subir la clima O algo No No se puede hacer nada Porque usted no No trabajó mucho Que digamos Va Es puntivos Es poquito Ah Seguro que es poquito Bueno mire compadre Ok Tres El número tres Es poquito Entonces Vas a pescar un lápiz Vas a medir Tres centímetros Te lo vas a encajar En el cuco A ver si es cierto Que es poquito Cabrón Eh Órale ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha pasado Don Blink? ¿Qué letra hay por acá? Ah Pues vengo aquí Una reliquia De mi abuelo Creo que es una flauta negra Es un clarinete Ah Sí Clarinete Oh Excelente Ah Quería venderlo ¿Cuánto quieres por él? Quería Ocho mil dólares Se me hace un poco caro Pero Porque Es de la revolución Y se usó en 1910 ¿Te parece si llamamos a un experto? Ah Adelante Adelante viejo Usted puede hacerlo Oye Don Blink ¿Puedes venir un poco A revisar algo? Ah Este clarinete Podría valer Tres mil dólares No más No menos Sí Porque lo usaron Los tamborleros de la guerra Fue cuando se fundaron 1982 Sí Gracias viejo De nada Nos vemos viejo Suerte En tu venta Cielos No puedo bajarme tanto Cinco mil dólares No te puedo dar más Es lo que dijo Don Blink Es muy poco Excelente Cualquier Cualquier cambio de opinión Aquí nos encontramos Excelente Gracias Nos vemos a la próxima Adelante Este tipo es algo raro Es algo duro con el precio Amigos Aquí son cosas que ya sabías Esto es un clarinete Argentina Alrededor de toda Argentina Para adentro Hasta el centro Es un país Este color Es azul Aquí dice Aero Al revés No Nueva York El chavo Y el chapulín colorado Era lo mismo ¿Qué? Aguitado Te dije que eran cosas que ya sabías Bye bye